¡Aquí están los calzot! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Explicamos qué es el calzot, Jorge? Sí, el calzot es una cebolla. Una cebolla cuando salen los despuntes, se despunta, eso se vuelve a sembrar la tierra y se va tratando, se va calzando. Calzando para que no se haga una cebolla, para que se haga un calzot. Que crezca a lo largo. Como un puerro. Exacto, como un puerro, no como una cebolla. ¡Ay, qué gusto, qué rico! Ya empieza el aroma, ¿eh? Angélica, ¿cuántos años haciendo esto? Pues 12 años. 12 años dándole la vuelta al calzot, preparándolos riquísimos, como si estuviéramos en los campos de Valls. Las raciones eran 24. 24. Y son para 4. Cuatro personas. Luego esto lo agredamos aquí, para que absorba el líquido. Qué curioso, ¿eh? Y lo echamos en una teja calientita. Ah, y así mantienen el calor. Y mantienen el calor hasta el final que se los coma. Perfecto. Ahora tenemos una cazuela para hacer la romesco. Claro, porque estos cazos serían menos exquisitos si no llevaran esta salsa catalana, catalana, de tarragona. Y que lleva qué ingredientes. Los ajos. Los ajos. Las avellanas. Las almendras. Luego el pan, trociadito. Bueno. Luego le echamos unos tomates. Los tomates maduros, bien rojos. Sí, que estén muy maduritas. Luego lo metemos al horno, pues una media hora, hasta que esté doradito. ¿Las ñoras cuándo van? Eso se pone en remojo de un día para otro, que viene bien para que salgan bien jugositas. ¿Y también se añaden aquí? No. ¿Cuándo se ponen las ñoras? Las almendras se añaden cuando ya se va a triturar la romesco. Ah, y previamente un día en remojo, ¿no? Sí, claro. Porque la romesco no se puede servir en el momento. La romesco tiene que reposar por lo menos de un día a otro, para que esté muy buena. Y la calzotada, que es típica de... De la zona de Valls, de Tarragona, sí, es muy típica. Es un picnic, digamos, ¿no? Una fiesta al aire libre. Es una fiesta al aire libre. Aquí se hace igual que se hace en Tarragona, pero se hace en Casa Jorge, ¿no? En Casa Jorge ya hacemos un menú bastante avanzado, ¿no? Un menú muy bonito. Tanto maca que no puede faltar. Luego va acompañado con los embutidos catalanes. Con una esqueizada de bacalao. Y una escalivada de verduras asadas. Que son berenjenas, pimientos asados, cebollas y patatas. ¡Qué rico! Muy buenos días. Ahí llega el proveedor de los conejos. ¿Cuántos conejos cada día? Muchas gracias, hasta ahora. Veinte conejos, más o menos. Veinte conejos. ¡Ah, mira, llegan las butifarras también! Porque esto es fundamental. ¡Butifarras y chulequitas! Muchas gracias, hasta luego. Aquí me tenéis, yo también, macerando el conejo. Es que es uno de los platos que más me gustan. Un poquito de comino, un poquito de orégano, pimienta... Y lo demás es secreto del chef, ¿no? De Javi. Javi, ¿tú de dónde eres? De Madrid. ¿Esta llega de Cataluña? Sí. Sí, todo es catalán. Cataluña. Y estas están también especialmente... Maceradas. Tocaditas, sí. Ese es truco de Jorge ya. Ese es truco del jefe, de Jorge. Ahora, nosotros estamos ahora mismo en unas 10.000 calzotadas al año, ¿eh? Entre las tres casas. Unas 10.000. Las tres casas, Jorge. 9.000 o 10.000. Y cuando empezamos, que éramos un restaurante muy vieñito con 12 mesas, estábamos en unas 800, 1.400, esa era nuestra media. Ahí va. Ahí está, gracias Angélica. A ver cómo se prepara aquí el cava. Ahí va. Nos ponemos el babero, ¿no? Esto forma parte del ritual. Vamos a degustar los... Los calzot. Momentazo cava, ¿no? Ahora un porroncito de cava que nos trae Andrea. Empezamos con él. Y tú, mientras, me vas a recordar a qué sabe el éxito, Jorge. Uh, el éxito. Además de a calzot en tu historia. A calzot, a mucho trabajo, mucha constancia. Y mucho amor, que es lo que dedico, ¿no? Lo que dedico a todo, a todo lo que hago. Enséñame. Enséñame que yo... Hace ya muchos años... Hace muchos años que no los comes. Bueno, ya sabes, es quitar las dos hebritas más feas. Sí. Vale. Y tirar así para abajo. Y ahora mojamos el salsa. Y ahora ya mojamos en la salsita de romesco. El tenedor para que cubrir bien la salsita. Y ahora vas a ver. Y ya a degustar el calzot. Ahí está. A partir de ahora ya llegan las carnes. Las carnes. Los billetes. Las butifarras, el conejo. Vale. Y las chuletitas. Y si queremos, hasta los caracoles. Hasta los caracoles a la yauna. Pero... No, pero nosotros vamos a disfrutar, a brindar o a beber del porrón. Del porrón de cabrón. Y a compartir contigo el éxito de los calzots y de casa Jorge, que ya son muchos años. Un placer estar contigo. Gracias, Jorge. Ya lo sabes. Gracias. 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 Gracias.